Y Oscar Alejandro sigue en nuestro estudio porque es momento de seguir con la telaraña. Así es. Así es. Y bueno, y tenemos más... Querida Kerly, a mí lo que no me quedó muy claro de esta sección es que ¿quién es la araña? ¿Nosotros somos la araña o somos la telaraña o qué papel jugamos en esta telaraña? Me imagino que yo soy la telaraña. ¿Y yo soy la araña? Me imagino. Con tal que nos quedemos atrapados ahí nosotros, todo bien. Esta es la telaraña donde caben los artistas. Ah, muy bien. Y se quedan atrapados aquí. Y las dejemos nosotros. Muy bien. Continuamos con los chismes. Sí, por favor, este me lo puedes echar tú. Así es. Bueno, te quiero contar que el cantante Carlos Ponsa está saliendo con la conductora de televisión Karina Banda. Ajá. Y aunque ninguno de los dos lo ha admitido tras ser increpada por Raúl de Molina... ¿Tran tras ser qué? Tras ser increpada. ¿Qué significa esa palabra? O sea, que la hostigó, que la enfrentó, que la acorraló. Ay, yo vivo increpada. Exacto. Y también vive increpando también de vez en cuando. Es verdad. Bueno, el hecho es que Raúl de Molina increpó a la nueva novia de Carlos Ponce. Y entonces resulta ser que ella estaba en el programa donde ellos están haciendo los chismes en Univisión. Ella la sustituyó, sustituyó a Lili Estefan. Y cuando esto sucedió, ella no negó ni admitió el romance, pero tampoco paró de reírse. Y por otra parte, Carlos Ponce montó un video bastante extraño en el que asegura que en el piso de la calle se ve la figura de Jesucristo. Y ahí tenemos el video. A ver, esto me parece medio loco, pero aquí, dando reversa en el auto con mi amigo Jason, como que veíamos la cara de Cristo en la tierra. Voy a grabar a ver si ustedes son de la misma opinión. ¿Es así o no? Yo lo veo perfectamente. Todos vemos la imagen de Jesucristo. Piensa usted lo que hizo nuestro querido equipo de producción. Buscó una foto de Jesucristo. Y en el otro extremo vemos en el piso como con el charquito que había, ¿no? En un charco vemos la imagen subliminal de Jesucristo. Ahora, como estamos nosotros aquí para analizar el acontecimiento, finalmente... Bueno, yo no analizo charcos. Bueno, analizamos la telaraña, ¿no? Tenemos que ya oficialmente Carlos Ponce está saliendo con esta chica. Sí, de hecho, fíjate que ella le decía no lo digas, no lo digas, hasta que bueno... Y entonces él pone este video donde sale Jesucristo en el piso. Y la barba del hombre. Exactamente. ¿Será que él está queriéndole decir al mundo se me hizo el milagro? Bueno... ¿Puede ser? Por ahí yo estuve leyendo yo de metida los comentarios que le escribían a la chica y la gente le decía no salas con Carlos Ponce porque fíjate lo que él ha hecho a todas sus parejas. Él no se quiere casar, no quiere tener hijos, no pierdas el tiempo. Entonces, bueno, no sabemos. Pero ahí está ese mensaje del más allá que lo vemos en el asfalto y a lo mejor este es un mensaje diciendo que ahora sí. Bueno, quién sabe. Los hombres pueden cambiar cuando consiguen el amor de sus vidas se quieren casar, tener hijos. Mira a Justin Bieber, el milagro se hizo. El pastor le hizo el milagro. Por cierto que Justin Bieber precisamente va a ser el protagonista del próximo chisme del que vamos a hablar. Bueno, échelo también. Y es que resulta ser que Justin Bieber y la cantante, su novia Hailey Baldwin ya podrían estar casados. ¡No! Esto lo dicen fuertes rumores. ¿Será que está embarazada? No, no, no. El chisme no viene por allí. Vean y escuchen lo que le vamos a decir. Es que fuertes rumores en Hollywood aseguran que hay indicios para pensar que la pareja se casó en una ceremonia secreta. Aunque hasta ahora no existen los papeles que lo prueben, según algunos medios, Hailey usa un anillo matrimonial en su dedo anular muy distinto al que le dio Justin de compromiso. Aparte de que la pareja ya vive juntas y bueno, muchas señales indican que se casaron en una ceremonia secreta. De hecho, en una escapada a Las Vegas de esas que se casan en una casita chiquitita. Me han dicho que la gente que se casa en Las Vegas le va mal. Bueno, por cierto que Britney Spears fue una de ellas. Britney Spears fue una noche a la capilla chiquitita de Las Vegas y metió el divorcio al día siguiente. Yo tengo una amiga que se casó en Las Vegas también, una amiga muy cercana y no le fue bien. Bueno, el hecho es que esto es el rumor de Hollywood, todo lo indica, pero ahora tú que conoces al personaje. Ah, pensé que yo que conocía a Las Vegas, es mi amiga. Tú que conoces al personaje, Justin Bieber no ha demostrado ser muy estable con las parejas cuando hablamos de esto, ¿no? Bueno, fíjate tú, yo creo que encontró el amor, encontró el camino del Señor. ¿Hace cuánto no escuchamos chismes de Justin fuerte? Empatado. Empatado. No, no, chismes, chismes de que se ha portado mal. Ay, pero por Dios, es un niño todavía. O sea, que él haya dicho más nunca voy a ver a otra mujer, esta sí es la mujer de mi vida. Claro. De verdad, yo lo pongo tanto en duda. No, es que él encontró el pastor, después encontró al Señor y ahora se va a casar. Lo importante es que disfrute, ¿verdad? Que si está casado, de verdad lo vaya bien, que les vaya muy bien en su pareja, en su matrimonio, pero yo pongo en duda de que esto vaya para ser bien. Y hacen bonita pareja. Sin duda alguna. Se ven como hippie los dos. Ahí están, bueno, las fotos un poco hippie porque las... Usan el mismo tinte. El mismo tinte, están blanco y negro. El mismo estilo de ropa. Ojalá les vaya bien. Sí, bueno, todos tienen derecho a encontrar el amor, son millonarios los dos, les va bien. Ella tiene una familia de artistas y de muchísimo dinero, de hecho, se había dicho que el papá era el que iba a hacer toda la ceremonia y le iba a pagar por si se casaron escondidos, entonces, bueno. Lo que sí es cierto es que como todavía esto es un rumor y no se ha hecho público oficialmente, el equipo de investigación de Chica al Día ya está en Hollywood para comprobar que esto sea cierto o no. Y cuando compraron los pasajes. Bueno, bueno, el hecho es que tenemos que tener... Yo tengo esta vicepresidencia y no firmo los pasajes. El hecho es que... No me enteré. Les prometemos traer la noticia muy pronto para hacer si esto es verdad o no. ¿Qué te parece? Bueno, entonces, por favor, producción, búsquenos ya la información. De las vamos a tener. Vamos a Las Vegas todos. Así es, a mí me parecería maravilloso. Sí. Bueno, de hecho... Pero Las Vegas de la India por allá de los paraíso. Mira, tenemos más noticias, Carly. Por favor, les cuento que la cantante colombiana Becky G estuvo de rumba en una pool party en Los Ángeles y la cámara la capturó Oscar justo al momento que sonaba sin pijama. ¿Será que vemos este video? Vamos a verlo. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 El canal MTV a los artistas con gran trayectoria Veamos el video que montó la artista en su Instagram Ahí vimos un resumen de hace algunos años de lo que ha sido toda la carrera Jennifer López de Igualita Me parece muy bien estoy seguro que Jennifer López se lo merece es una gran artista pero ustedes saben queridos televidentes que los reportes de sintonía de los MTV Video Musical Awards cada año reportan menos rating ¿Por qué será? ¿Será? Porque hay muchas competencias de premios No solamente eso sino que las redes sociales lo han cambiado todo en la vida Yo me acuerdo por ejemplo que en el año 1999 y rodó mi cédula ver los premios MTV paralizaba el mundo ¿Dónde estaba yo en esa época? Pero ahora el año pasado por ejemplo ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 31 años Y yo soy mayor que tú yo no me acuerdo de eso El problema está querida Kerley que para ver MTV tienes que tener cable y como la versión upgrade Mi mamá es demasiado pichirri en mi caso no había cable Bueno acá en Estados Unidos por ejemplo para ver MTV tienes que tener el plan con un poco más upgrade del regular y por eso es que la gente ya no está viendo mucho los premios Bueno por cierto que la JLo asistió a un evento ya en Manhattan que dejó a todos modos y sin explicación la artista que es considerada un ícono de la moda llegó a la cita con unos jeans bastante extraños o mejor dicho unas botas de jeans bastante raras la verdad no sé muy bien cómo explicarlo pero mejor lo vamos a ver ahí en nuestras fotos Mira pero me gusta me gusta es diferente estoy segura que a ella no se le está escapando este detalle No pero esas fotos así como que se te están cayendo los pantalones y al mismo tiempo no pero fíjate tú me encantan las botas porque están casi a la rodilla y las botas están simulando ser un pantalón de jean entonces es como que si tú tuvieses un jean corto hasta las rodillas pero realmente son las botas Es como el video que hizo Paula Bibilacua que estaba detrás de la puerta con el esposo entonces como que te bajaran los pantalones viendo para Cuyagua Yo te voy a decir obviamente la foto sorprendió a toda la farándula por el look tan atrevido y diferente pero es que me encanta porque estás dejando a la imaginación tienes una camisa bastante larga por debajo de la cintura tienes a las botas que te llegan hasta las rodillas y entonces es parecida como que si no tuvieses pantalón Mira, yo me voy a un corte comercial para que me expliques otra vez todo de nuevo Ya venimos ¿Cómo es la cosa de los pantalones? Si, las botas hasta aquí tú sabes Y entonces el traje el traje ¡Gracias!